Por eso Sofía, yo te invito a que le eches ganas a la vida siempre. Siempre con tus papis, tus papis siempre van a estar para ti. Cuando tengas un problema, córrele con tus papis, porque tus papis te van a consolar siempre y te van a sacar de ese problema. Usted disfrute de la vida. Usted es dueña de su vida y nadie más puede mandar. Usted trae esa coronita porque usted es la reina de esta fiesta. Hoy tus papis quisieron coronarte como reina de esta fiesta. Por lo tanto, usted puede mandar, usted puede dirigir en esta fiesta. ¿A qué hora se acaba el pario a los dos? ¿O hasta que el policía llegue? Hasta que el policía llegue, ¿no? Así es que, mi hija, terminando la misa, usted tiene el poder. Tiene el poder porque toda reina... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!